Es trágico que el Partido Demócrata ha escogido disolver la estructura social, favorecer la delincuencia, generar fantasmas ridículos como que habría un racismo en acento cuando es exactamente lo contrario, o es un racismo a la inversa del que yo preconizo, y sobre todo desmantelar la legalidad en los Estados Unidos. Y eso llega hasta la propia Tribunal Supremo, Corte Suprema, que han ido las permisividades en las leyes a tal velocidad que ya uno no sabe si Estados Unidos quieren desaparecerlo como república antes de una década. Porque hay peligros reales de disolución, hay tendencia centrífuga, o sea, cada quien buscando cómo salvar el pellejo en los Estados. Recordemos que Estados Unidos es un Estado federal y que las partes de esa federación, que son esos 50 estados, empiezan a querer escoger su propio destino, si no ven una casa común. No es nada seguro el destino de los Estados Unidos. Pero ahí sí, ¿verdad? No me meto en ese lío porque, imagínense ustedes, eso es preconizar que existan capacidades de los enemigos de Estados Unidos como para imponer la anarquía institucional. Ahora están haciendo esfuerzos. Cuando eligen un presidente de esta categoría, Dios mío, para temerlo peor. Dios mío, para temerlo peor.